¡Uuuh! ¡Uuuh! Por... psicotélico es lo que siento loco cuando estoy contigo iuuh! 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 Amo... psicotélico es lo que piñe en ti Yo, cuando estoy contigo Yo, siento delito Es lo que siento yo Cuando estoy contigo Yo, siento delito Amor, siento delito Es lo que pido Yo, cuando estoy contigo Amor, siento delito Es lo que siento yo Cuando estoy contigo Amor, siento delito Amor, siento delito Amor, siento delito Amor, siento delito Es lo que siento yo Cuando estoy contigo